Con el rumor de la vida Se siente el eco de música lejana Y a su compás las pilanderas Vienen bailando la cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Cerca del mar se siente el grito De un negro triste que canta sus amores Y de su raza cumple el grito Con esta cumbia de gaitas y tambores Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Dei 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 Dey, 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 dey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!